Si no entendemos que los últimos acontecimientos donde el ejército mexicano, las fuerzas armadas y se habla lamentablemente de una Guardia Nacional que no responde a las necesidades de combatir la delincuencia organizada, el más afectado de todo lo que sucedió es la Cuarta Transformación, el presidente de la República y el haber defraudado al pueblo de México. Mire que estamos llenos de información, de imágenes e inclusive algunas que el propio gobernante del estado de Sinaloa negó lo que transmitió la población, las redes sociales y descalificó diciendo que no eran imágenes de los hechos en ese momento. Pero no fue todo lo malo que sucedió. También información que dieron los funcionarios públicos y que después negaron lo dicho. No se habló de transparencia ni de la verdad que ordenó el presidente de la República al pie de la letra de los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa. Pero ahí les va lo más grave, lo lamentable del asunto ante la incapacidad y el desconocimiento de cómo se operan los movimientos para detener o para combatir a la delincuencia organizada y a los cárteles. Fue una muestra muy clara de que se imaginaron que iban a agarrarse a resorterazos con una delincuencia organizada mucho más equipada y sobre todo conocedora de cómo opera en el centro de Culiacán, Sinaloa. No cabe duda que se hizo con toda la irresponsabilidad, sin los protocolos, sin todo el equipo humano y de armamento para poder contrarrestar a un cártel que representa, discúlpeme usted, toda una infraestructura no solo de Culiacán, sino de todos los municipios en el estado de Sinaloa. Un gobernador del estado de Sinaloa que vimos, Quirino Ordaz, muerto de miedo, pero además falseando información y no hablando absolutamente del reconocimiento de la información y las redes sociales. Asimismo, vimos un equipo de seguridad, ese consejo tan cacareado por el gobierno de la Cuarta Transformación, ese equipo encabezado por Alfonso Durazo, que claramente dijo ante el cuestionamiento de una reportera que su futuro y sus ojos estaban puestos en otro proyecto y ese proyecto es el estado de Sonora porque Durazo quiere ser gobernador, aunque hoy, después de los hechos de Culiacán, Sinaloa, parece ser que se aleja de esa aspiración. Pero algo muy grave, si el Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas y la reciente Innovel Guardia Nacional habían perdido credibilidad y respeto por la población, se estaba en un procedimiento de recuperación y de fortalecimiento de imagen. Pobres soldados mexicanos, pobres marinos y pobre Guardia Nacional quedaron en el peor de los ridículos, les quitaron los dientes y la fortaleza frente a la decisión. Hablan ellos de una actividad humanitaria y de voltear a ver que la población no se llenara de un río de sangre. No podemos todavía evaluar cuál será este acontecimiento y las decisiones de la Cuarta Transformación frente al mundo y frente a quien demanda que sea detenido y presentado ante una orden de aprehensión con fines de extradición del joven Guzmán. Pero no queda ahí, mexicano, solamente. Vimos un Estado fallido, una falta de fortaleza de las instituciones militares y canstrenses del país. Si los cárteles en el país habían obtenido arreglos, dicen unos, yo diría que fuerza frente a la incapacidad del Estado y de quienes tienen la responsabilidad de ofrecer seguridad a la sociedad mexicana, nunca como hoy los grupos y cárteles delincuenciales en el país se fortalecen y ya conocen el camino. Incendiar, bloquear y amenazar a las Fuerzas Armadas y al Ejército Mexicano y a esa Guardia Nacional les va a representar en automático la libertad. Pero el colmo de la desfachatez y el colmo de la poca vergüenza ahora resulta que la familia Guzmán llevó a cabo en el recinto del Club de Periodistas en Filomeno Mata en la capital de la República Mexicana una conferencia de prensa como vio usted para agradecerles como buenos cristianos al gobierno de la Cuarta Transformación y al presidente en lo personal por ese acto de comprensión humanitario en donde no quiso que corriera la sangre. No se ha entendido México y gobierno del presidente López Obrador que estamos tratando con delincuentes con quienes secuestran y privan de la libertad quien descuartiza quien pozolea a la gente quienes mantienen a las comunidades con el cobro de piso y muertos de miedo. ¿Qué está pasando en este país? Si quienes apoyamos al presidente López Obrador y la Cuarta Transformación no entendemos que las cosas ni se están haciendo bien ni están respondiendo a la demanda de la ciudadanía entonces estamos siendo una acción equivocada y de capricho o simple y llanamente de intereses en la Cuarta Transformación si se nos va a calificar a quienes señalamos y protestamos sobre estas decisiones equivocadas absurdas donde ponen la soberanía del país y la justicia en entredicho y a las instituciones como el Ejército Mexicano la Marina y la Guardia Nacional por una instrucción que bueno con aquello de que pórtense bien y los voy a acusar con su mamá y fuchi y guácala la delincuencia no llegaremos créanme a ningún lado habrá que protestar y no una vez muchas veces porque esto va a fracturar una relación binacional porque estamos dejando libres a delincuentes que han envenenado al país a los mexicanos a los niños y a las niñas y que no paran por envenenar al país vecino y otras latitudes esos son perdonados por el sistema porque hay que ser comprensivo porque somos cristianos y comulgamos con la misma religión no mexicanos nunca pondremos por encima el interés de unos cuantos estamos hablando de la inseguridad y de toda la bajeza que se dio por parte del Estado mexicano y sacando lo que no entendemos dándoles inmunidad y empoderamiento y tal parece que la situación sea al revés nosotros debemos de correr y ellos de manera triunfalista manejados en todos los medios y hasta una rueda de prensa agradeciéndole al gobierno de la cuarta transformación habrá que ver y si a muchos no les importa a quienes amamos a México y a quienes queremos salir del hoyo en que estamos y fortalecemos la cuarta transformación si nos interesa la opinión del mundo porque al frente se encuentra un gran líder y un gran presidente al cual le han traicionado no le han respondido a la confianza y está siendo la víctima créame usted de los intereses de los perversos que no quieren que México cambie Amigos de Canal Antítesis los invitamos a que nos vean en las redes sociales en Twitter en Youtube y en Facebook suscríbanse y no olviden de tocar la campanita para que reciban de manera directa el programa y no se pierda ninguna emisión de su servidor Luis Enrique Mota Valderas 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 Mota Valderas